Música Y espera el pecador, mi señor Que vengas de su tiempo, por favor Quiere darte hoy de su grado Quiere darte hoy de su grado Quiere darte hoy de su grado Música Y espera el pecador, mi señor Que vengas de su tiempo, por favor Quiere darte hoy de su grado Quiere darte hoy de su grado Música Calardón Llego y gloria Donde está mi fe Mi rey Calardón Llego y gloria Donde está Dormiste 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 Música Si sirva mi señor Y voy a andar Música Me espero calar con tu pasajal Música Calardón Música 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 ¡Gracias!